Ahora continuando con este mismo tipo de temas pues Rocío Sánchez Azuara ayer abrió su programa de televisión diciendo pues que se ganó a sí misma y es que te acuerdas que ahorita está como como la última película de Spider-Man donde hay muchos Spider-Man, haz de cuenta que ahorita hay muchos Rocíos. Por todos los canales, ¿no? Por todos los canales, o sea el canal que prendas vas a ver a Rocío, o sea es la mujer más vista en este momento en la televisión mexicana porque todo lo puede sumar y te va a dar un resultado que te va así para atrás, total que ella abre el programa y dice pues me gané a mí misma y ¿qué crees que dice? Al aire, dijo pero bueno no vean repeticiones, vean nuevos programas. No vean a la Rocío del pasado en otro canal, véanle a mí, dijo Rocío. A la del presente. A la del presente. A la del hoy. A la de hoy. Acércate a Rocío. Exactamente, no Rocío a tu lado, vean acá, catatatatata y yo me quedé, no, 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 muchachos, caí e hice un socavón ahí en mi, en mi, en mi sala. Otro. Otro socavón. Oye, tú le vas a caer a tu socavón, le vas a caer a la vecina de abajo. Imagínate, así de holi, ya llegué. Oigan, y luego espérense que me habló mi paisana Addis Tuñón. Addis Tuñón, pues es una de las conductoras del programa de espectáculos de de primera mano. Y ayer yo conté que Addis señaló en Twitter, pues que Rocío le había, desde su punto de vista, Rocío le había contestado de forma grosera a Ana María Alvarado en una entrevista. Y entonces, pues que me dicen mi paisana Addis Tuñón, que ella no tiene nada en contra de Rocío Sánchez Azuara, que no le cae mal y que no tiene nada en contra, que ella estaba viendo el programa de Maxine en el encable y entonces dijo, ah, esto me llama la atención. Ella fue una percepción, ahora sí que es cuestión de percepción, ella pensó eso y lo compartió. Pero que no tiene nada en contra de Rocío. Eso me dijo mi paisana. Este, que por esto le mandamos besito porque está malita, eh. Trae como bronquitis o una cosa así. Ah, pues que se mejore pronto. Besitos. Y luego también Rocío me aclaró que no le tiene nada de coraje, nada de sentimiento a Ana María Alvarado. Que para nada, que no, 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 no. Que ella ni siquiera sabía, porque dice, dice que, ay Dios, ya tocan, tocan peta, tocan peta, muchachos. Ay no, ¿quién va a, quién va a ser, oye? Lo va haciendo la tía Laura. Ay, no le abras. Oye, bueno, entonces total que dice Rocío, este, que ella no tiene, este, bronca con, eh, con Ana María, ¿no? O sea, que en lo absoluto con Ana María Alvarado y que de hecho dice que la han matado tres veces en fake news, ¿no? O sea, tres veces han dicho que, que Rocío Sánchez Azuara murió y ella no recordaba que una de esas tres veces fue Anita la más bonita.